Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia Que de todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer Cuántas veces me he buscado en cada noche Entre cada ruga tonta de mi cama Cuántas veces he querido resolverme y volver a volver No va a costar los deshacernos del camino equivocado Cuántas noches que en tu nombre desarmaron mi orgullo y mi sentir Yo me visto de puntillas por mi vida No me da vergüenza repetir que te espero cada vez que me lo pidas Pero hazlo dentro de mí Ojalá Y es que con mi cuerpo un corazón desvelado del suelo Acerco mañana Reclamando lo que siento en cada intento Y aunque sea lejos de aquí Y aunque sea lejos de aquí Aprendí que hay que vivir Aunque sea lejos de aquí Aunque sea lejos de aquí Y hago mi cuerpo un corazón desvelado del suelo Y hago mi cuerpo un corazón desvelado del suelo ¡Ale! 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 Pues cada día Me permanece Lo siento en cada intento Y aunque sea lejos de aquí ¡Ale! 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 No voy a decir el qué porque suena mal pero confirmado, confirmado. La misma palabra, ¿sí? Sí, es una cosa entre nosotros. ¡Ay, ahora los secretitos! ¡Ah, pero qué es! No, no, es muy mal sonante. Bueno, cada vez que hace canciones y las escucho de nuevo, o sea, o las escucho de nuevas, le digo una cosa muy fea que no se puede decir en televisión. Entonces, confirmadísimo. Dice la Laura que ya se atreve con todo. No, no, hombre, no. Pero yo seguro me la sé. He aprendido todas las malabrotas de España antes de las normales. O sea, por eso te digo, a ti no te da cosa ni decirlo. Pero la que sí conozco muy bien es decirte, Vanessa, eres una diosa. Te adoramos. ¡Bravísima! Eso era, no diosa. Eso era, más o menos. Muchas gracias. Me da a mí que va a ser diosa, pero no andaluz, fíjate. Y muy bien las chicas también. Ha sido increíble y la verdad que la voz nos está dando unas oportunidades que nunca hubiésemos soñado. Así que gracias. No, gracias a vosotras, que las dos son súper lindas. Es lo mismo. La verdad que ha sido un honor cantar con ella. Y no puedo decir otra cosa. Gracias, Vanessa. Que tengáis mucha suerte, de verdad. Que tenéis mucho talento y mucho corazón. Seguro que el público ha estado votando durante esta actuación también. Así que, chicas, id a descansar. Y dentro de un ratito nos vemos aquí de nuevo. La inspiración, la inspiración vuestra es mi inspiración también. Gracias por hacernos mejores. Chao, Vanessa, te queremos. Os amo. Chao. 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 Chao.